Nos encanta aprender nuevas frases. Es por eso que hoy Mr. J nos enseñará una nueva expresión idiomática. 1, 2, 3, 2, 1, Inglés. Add you to the fire. Si lo traducimos al español, add you to the fire, significa echarle leña al fuego. Cuando tenemos una situación y con nuestras palabras agravamos esa situación, decimos add you to the fire. Ahora, en español es leña, echarle leña al fuego, pero en inglés es echarle combustible. Como por ejemplo, do not talk to her, it's adding you to the fire. 1, 2, 3, 1, Inglés. Apréndela y ponla en práctica, porque aquí en 1, 2, 3, Aprendiendo Inglés, todo resulta fácil y rápido. 1, 2, 3, 1, Inglés. 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 Gracias.